qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino categoría super gallo de la federación internacional de boxeo vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 55 kilos 300 55 300 con un récord de 20 peleas 17 ganadas una perdida dos empatadas 11 de ellas ganadas por nocaut de macas república de ecuador paul jacho en el rincón rojo quien acusó en la balanza 55 kilos exacto 55 con un récord de 11 peleas ganadas nueve de ellas por nocaut de las talitas provincia de tucumán república argentina actual campeón sudamericano categoría super gallo actual número uno del ranking argentino rodrigo ruiz primer rau lo escuchamos señor árbitro rubén darío ruiz el padre de c4 y de otros tres boxeadores más están en la esquina de el invicto mientras que segundo chango y jairo halló su hermano en el rincón del púgil de ecuador lindo pantalón remedando el capítulo de los simpsons en el cual homero fue boxeador tiene segundos afuera rodrigo ruiz primer rau comenzó a darse diez ramos o menos bueno hay perfume de nocaut santitos buena peca más alto el argentino a la espera paul jayo busca el hígado de entrada el tucumano combate cubrió bien esa zona con el codo derecho el peleador visitante que insistimos tiene buenos números 11 de 17 sólo una derrota y dos empates muy bueno la derrota ocurrió en su tercera pelea profesional ante álex espinoza y es la segunda vez que sale de ecuador la primera fue el año pasado a melgar colombia donde ganó por punto su pelea ante para el huello sí justamente si hilamos fino encontramos esos detalles y también ha enfrentado a boxeadores algunos de récord negativo otros debutantes cruz de izquierda pocos golpes por ahora los que tiró ruiz fueron a fondo dos izquierdas a la zona hepática un jab hace el cambio de guardia hace cuatro algo habitual en el tucumano que proyectó una linda izquierda recta que tocó la frente del macabeo derecha que lo peina a halló muy bien cross de derecha de c4 excelente que es quien manda posicionalmente ante un inactivo púgil ecuatoriano que se abroquela y se esconde en su guardia busca encerrar la guardia sale de allí paul halló fiel a su apodo rodrigo ruiz máxima aceleración tiene en cada una de las combinaciones excelente a perca sereno concentrado a bicho de izquierda que estará cocinando el chef me pregunto por halló que es chef profesional trabaja en una fábrica de embutidos muy conocida en ecuador domina hay tocó de derecha pero ruiz un retroceso también lo impacto con su puño diestro eso se animó por primera vez el de ecuador está viendo un buen combate que está trabajando muy bien hace varios años en el terreno amateur suelen presentar buenas selecciones muy bien trata de explotar ruiz toca de izquierda se queja el golpe en la nuca gallo buena derecha recta de c4 otra izquierda en ya segundo round y pasa siempre de la pasividad a la máxima aceleración con todo pensado último momento silvana en san diego california llega la noticia hay derrota argentina así es hasta hace un rato argentina y méxico compartían el mismo número de campeonas mundiales con seis hoy méxico tiene 7 y argentina 5 porque arely musinho destronó a la san juanina leonela yudica del campeonato mosca de la fib fallo dividido para la mexicana pierde el invicto leonela dura rival muy buena musino va atacando halló ahora por primera vez se adueña del centro del ring pero rápidamente con esos ramalazos se lo arrebató bueno no llegó el tucumano está mostrando poco hasta el momento a halló si nos basamos en los números que presenta parejo pantalón de los simpson medias de batman y dos ganchos de izquierda que lastimaron al ecuatoriano atención zapatío halló en mano que con ese empellón se va la lona obviamente no hay cuenta pero quedó en falsa cuadra de casualidad no es por halló excelente dos izquierdas centellantes metió rodrigo ruiz que ahí evadió ese ataque del macabeo macabeo es el gentilicio de los nacidos en los macas provincia de morona santiago ecuador excelente cross de izquierda de halló aparcada derecha contesta ruiz con el cross desde las cuerdas ha llegado con dos buenos golpes el visitante pero enseguida llegó la réplica apoyado en el acordado de c4 que maneja todo tiempo distancia momento elaboración control sobre todo mental familia de boxeo de ruiz su hermano mayor carlos rubén darío destacado profesional de la categoría super mosca gallo super gallo el profeta diego ruiz y luego también está verónica se cuatra domina buen gancho zurdo de gallo pero llegaron los cruzados de ruiz se queja el visitante hace caso omiso al árbitro se queja de los golpes está bien uno me lo conmovido acusó golpe en la nuca pero no existieron es más efectivo duele más el golpeo del argentino muy bien nueve de once tiene c4 que vuelve a pararse de su ahora lo espera ha encontrado buenos réditos el tucumano cuando paul hallo soltó el ataque tercer rau sin ponerlo hace cuatro ningún tipo de riesgos otro último momento que llega desde estados unidos desde el teatro hulu de nueva york en el madison square garden derrota bien lo anticipaba silvana del neuquino cordobés matías romero que perdió por nocaut técnico 9 contra el encumbrado cubano robay si ramírez round 3 de 10 campeonato latino fib de la categoría super gallo lo buscan paul hallo de ecuador rodrigo ruiz de tucumán argentina boxeando con aplomo con seguridad muy bueno eligiendo los momentos donde atacar donde bueno a fondo el pugil de las talitas que tantea con la derecha parado como zurdo ahora no lo exige a yo a ruiz y cuando se animó hijo recibió duro de contra el pugilista de ecuador que ahí levanta la cabeza luego de ese peligroso gancho sudo de ruiz si pensamos en una carrera internacional aún es un boxeador en formación rodrigo claro que sí cross de izquierda por eso dio que no lo exige excelente genial a otro nivel a un nivel internacional domina el combate los dos de otra clase tiene que subirle una marcha los dos boxeadores estuvieron pasado en las selecciones amateurs de sus países muy bien ruiz inclusive ha llegado a pelear en eeuu en misuri ganando una pelea y perdiendo otra tuvo buen desarrollo en campeonatos juveniles el tucumano que ahí proyectó de nueva cuenta el hook zurdo buena guardia y el 1 2 que llega sobre la humanidad de gallo que ahora camina hacia adelante pero sacando pocos golpes juega ruiz boxeando con la izquierda excelente gancho de izquierda tiene algunos adeptos hay un hecho de derecha aquí en santa fe se ve que ha hecho buenas migas en su estadía acá lo domina lo han venido a alentar un puñado de santafesinos la domina mientras que ruiz hay toca de izquierda pero hay yo también metió la suya y zapateo tras la réplica de ese 4 lindo cambio de golpes sucede que en el intercambio no lo movió a yo argentino y si pasó en viceversa últimos 10 eléctrico con derecha 1 2 de ruiz vacío buen paso atrás del ecuatoriano que toca de izquierda cuarto rao comenzó marcelo cuarta vuelta cumplimos en informar que el próximo viernes 18 en bolívar en el complejo república de venezuela habrá boxeo profesional con tres combates promoción de carlos gasparini buen combate toca derecha c4 ahora atacando el cuerpo y combinando bien a la cabeza con dos ganchos de izquierda miró el cielo raso el ecuatoriano con un espasmo de ataque a fondo de rodrigo ruiz muy bueno que abrió bien al cuerpo y luego sorprendió la cabeza con golpes ascendentes 1-2 de ruiz parado de surdo otra vez más para la forma parte de su estilo esto debe ser parejo boxeador de las dos guardias buena izquierda arriba el pujil de las talitas el invicto en 11 porque pega bien y fuerte con las dos manos creo que el cuarto rao de izquierda halló con la derecha que llegó sobre el hombro izquierdo de ruiz son esporádica en las intervenciones de halló son buenas de cualquier forma pero tiene un ataque con algunas lagunas la zurda de ruiz muy bien yo caminando hacia adelante avanzando no atacando gancho y cross de zurda por parte de ruiz la tercera izquierda fue bloqueada por polo halló que sabe que está siendo superado por el argentino buena guardia y es difícil lidiar con esa sensación 1-2 de ese 4 centro del ring para el buen round esperando el avance del visitante que no produce tierra otra que jamás de polo halló pidió perdón por ese golpe de la derecha detrás de la oreja derecha con la izquierda buscó penetrar el tucumano pero no llegó ahora ayo que vuelve a plantarse en el centro de la escena el campeón argentino de esta categoría es jose áreas así es dominicano naturalizado gancho zurdo de ruiz contesta yo con la izquierda boleada atención que vinieron reminiscencias de imágenes de aquel momento amargo que pasó el ruiz en su última pelea ante el colibrí venezolano luis guerrero que lo tuvo conmovido en un tramo del combate quinto round una máxima aceleración cuando ataca de él depende una gran definición esta noche o de llevarse la pelea a la distancia un buen próximo viernes 4 de noviembre en el club atlético independiente de la localidad de pueblo italiano al sur de córdoba revancha en boxeo profesional el riojano itaca vargas ante el inchi de paraná carlos daniel aquino promoción de carlito sanmiguel round 5 ruiz de zurdo a la espera toca de izquierda dos veces ahora la combinación zurda derecha muy bueno se querer darle más trabajo a la ofensiva el tucumano pero a ellos un hueso duro de roer aunque está produciendo poco en ataque el pugil visitante y ruiz también lo de ruiz fue más contra ofensivo parejo regula por momentos toca y se va una combinación y se va le sobra no lo puede encontrar gallo a partir del cambio de guardia del movimiento de piernas y la velocidad excelente a rodrigo ruiz ancho al cuerpo con derecha y con izquierda tocando la derecha arriba sale hallos de las cuerdas y ahí ahí y ahí da un paso hacia atrás eso es lo que me sorprende de ruiz excelente campeonato latino fib de la categoría super gallo división que dio como campeones mundiales a argentinos a sergio víctor palma y a pedrito décima chaco y tucumán buena guardia tucumano décima como rodrigo ruiz aunque décima ha sido buen camino a rabos ruiz ya fue dicho varias veces en las talitas como toda su familia boxeando de lejos ahora toca de derecha la zona blanda no hay reacción en ayo tampoco tres golpes sacó ayo en esta vuelta todos al aire ahí le volvió a la izquierda y también fracasó medio minuto le queda al quinto asalto y también a la primera mitad del combate pretende engañar en eso de tomar la posición del centro del ring tibiamente avanzar lo más lucido hasta ahora es el pantalón si totalmente lleno de viñetas lo más creativo es el episodio donde Homero fue boxeador en la taberna de Moe y apareció Don King nada menos séptimo round dos títulos sudamericanos el ligero masculino Sugar Quintana el pibe del Almagro ante el venezolano Johnny Blanco un buen cross y Sol Bounstar una chica de Bransen la pupila de látigo Coggi ante Camila Abaca lindo duelo de damas en la FAB el sábado otro cruce internacional Argentina Kevin Muñoz contra Bolivia Miguel Canido en Roldán en la provincia de Santa Fe allí estaremos con Riesco y con Carcetti Round 6 no cambia de ritmo que promete cuando Ruiz se anima a esas explosiones a esos espasmos de velocidad y potencia que no logra plasmar del todo en la humanidad de Gallo el cuchillo está guardado por ahora Gallo prácticamente no hace nada está ahí en el centro del ring avanza un poquito y se queda ahí para que Ruiz trabaje bolea alguna que otra mano pero ha perdido sí, para mentir un poco cross de derecha cross de izquierda se mueve Ruiz toca derecha sale por piernas genial ahora la izquierda recta boxeando el tucumano domina el combate frustrando un Gallo que no produce que sigue caminando hacia el frente que va para adelante pero insistimos eso no es ataque muy bien el que pega es Ruiz aunque poco para la cantidad de golpes que tiró le falta emoción al combate todo eso que hizo Marini hacernos levantar de la butaca y la pelea cambiante de Parodi con Crens buen gancho de Ruiz lo tiró dos veces más el primero fue el que mejor llegó y ese combo con la derecha cruzada no tuvo a Rigo buen movimiento defensivo de Gallo gancho de izquierda que lo que está mostrando por ahora es aplicación en su guardia y dureza porque resistió los mejores golpes de un noqueador como el tucumano pero está brindando su mejor expresión en esta cálida noche Santa Fecina toca de izquierda C4 cross de derecha otra derecha más un buen round en algún momento de la pelea si vaciló Gallo pero se rehizo rápidamente zurdazo al aire de C4 Ruiz 1-2 del tucumano otro 1-2 que no llegó y ahora ensayarlo como zurdo a ver si produce pero no hubo tiempo sexto round insisto la cara de preocupación de Ruiz el semblante como de que hay una molestia en él que está tratando de llevar adelante es una percepción nada más round 7 ya estamos en 30 de octubre beso al cielo el saludo y el recuerdo de siempre para un fanático del boxeo que además fue el mejor deportista argentino de la historia Diego Armando también entramos en la evocación de aquel famoso combate de Kinshasa Zaire en 1974 cuando Mohamed Ali noqueó a George Foreman para reconquistar el campeonato de peso pesado cross de izquierda de Ruiz que no tiene que quedarse porque fue ilícito el golpe se quedó inocentemente ese 4 ante la protesta de Hayo y creo que la izquierda llegó sobre el oído Hayo la acusó en la nuca que buena mano obediente lo miró al árbitro de cualquier forma Ruiz le dio vía libre para seguir pegando pero perdió un instante precioso para lograr algún desborde está ganando claramente la pelea Ruiz pero está en un nivel en el cual se le exige algo más que ganar coincidimos convenimos en que es lo principal se va encaminando hacia la obtención de un segundo título excelente y ahí toca bien de izquierda trastabilló el ecuatoriano pero prácticamente no tuvo oposición esta noche sigue escudado tras la guardia Hayo otra zurda más de Ruiz buena guardia atención al ojo derecho se inflamó el pómulo derecho de Paul Hayo la izquierda de Ruiz hizo daño buen ramo logró claridad logró efectividad gancho de izquierda Rodrigo Ruiz en este asalto gancho de derecha pero ahora acható el ritmo otra vez si no debe ser amarrete ni económico 1-2 del tucumano la zurda que quedó en amago el boxeo internacional de primera línea pide otro ritmo otra cantidad de golpes y comienza a salir sangre del pómulo de Paul Hayo una izquierda clarita fue Rodrigo Ruiz la que abrió esa dolencia en el cugil visitante las maderas que pronuncian el final del séptimo y Ruiz tocando de afuera con derecha con izquierda bailoteando baja la guardia pone la cara campana octavo round y ahí Ruiz lo mira el árbitro casi como pidiendo permiso claro ese es el momento en el cual pudo aprovechar para intentar al menos la explosión de la que ha carecido esta noche Rodrigo Ruiz un buen boleador boxeando de lejos edificando round a round minuto a minuto una sólida victoria en las tarjetas buen combate y es uno de los boxeadores que más me gustan pero esta noche siento que está en deuda ya subiendo el nivel creciendo derecha cruzada de ese cuatro muy bueno muy bueno izquierda recta es todo de Ruiz gancho zurdo por dos veces ahora el que acusó infracción fue el argentino por un cabezazo supuesto de Paul Gallo parejo deja seguir el árbitro Sandoval round 8 de 10 toca de derecha al cuerpo toca de derecha a la cabeza bloqueó bien Gallo muchas pausas ha tenido esta pelea muchas lagunas cross de izquierda otra zurda más de ese cuatro genial amago que me quedo que me voy el cambio de guardia domina el combate 1-2 ascendente realmente para que se destaque Ruiz necesita un rival que lo presione claro que lo ahogue que lo apure que lo obligue a ver ahí que trata de hacerlo Gallo pero sin mucho recurso en ofensiva de afuera el tucumano sigue pegando mejor sigue pegando más buena guardia un bloqueo allí ante la zurda abierta del ecuatoriano expresó Rodrigo Fabián Ruiz bueno no quiero la pelea con Arias no no por qué gancho de izquierda porque me va a suceder lo mismo que hoy gancho de derecha ajá creo pero cuanto menos tiene un punto atractivo respecto a lo que es el título argentino bueno yo estoy hablando de lo que pueda suceder en el ring me parece que tiene más recursos boxístico Arias sin duda los dos técnicamente son muy buenos un buen round a veces los estilos no se acoplan por eso ilumbro una pelea de escapistas muy bien tal vez me equivoque lo vemos al hermano de Paul Gallo Jairo pidiéndole encarecidamente que busque la pelea que tire más golpes y Ruiz sigue trabajando confortablemente no penos round tampoco mostró armas como para oponerle algo de resistencia en ofensiva y ya la pelea se hizo vieja y estamos en el round 9 buen aspecto últimos minutos de acción campeonato latino super gallo de la FIB Rodrigo Ruiz pantalón multicolor de los Simpson representando a Tucumán Argentina Paul Gallo de Macas Morona Santiago Ecuador se va a ir con un ojo en compota prácticamente cerrado el derecho Paul Gallo vamos a ver si se la juega en los últimos instantes ahí tocó bien de izquierda pero amortiguó el paso atrás de Ruiz el impacto que vino el Pugil visitante derecha parejo el peleador de las talitas siempre hizo valer su velocidad su alcance su estatura su mejor boxeo que buena mano no ponemos en duda su técnica digamos todos sus atributos boxísticos dos ganchos de izquierda excelente el hook zurdo a la cabeza creo fue el arma más peligrosa de Rodrigo Ruiz buen paso atrás evitando el boleado de Paul Gallo sabe lo que hace piensa correctamente la maniobra muy bien lo que pertenemos es más presión más acción excelente más compromiso con una victoria contundente combinación de tres golpes cerró bien con el gancho zurdo a la cabeza sigue caminando hacia el frente el ecuatoriano el Maccabeo buena guardia el nacido en la esmeralda oriental buena zurda arriba de ese cuatro buen round excelente en marzo de este año vino otro boxeador ecuatoriano a la argentina Roger Guerrero a pelear con Pablo Corzo y sucumbió en tres asaltos Gallo está llevando a Ruiz a aguas profundas a una pelea larga que no ha tenido en su carrera el Tucumán es un punto en el cual tratamos de encontrarle algo positivo a su actuación gancho de izquierda de Ruiz pone la cara visteo que poco impotente no le encontró la vuelta al combate y este asalto se fue en puro amague décimo round hallamos el último asalto Gavilán aquí estamos una curiosidad estadística cuando ya comenzó el último round el campeón argentino es José Arias bien lo dijo Silvana y los dos primeros clasificados son los hermanos Ruiz primero C4 Rodrigo segundo el profeta Diego obviamente esos dos no se van a cruzar nunca luego viene el cordobés Agustín Vergara me gusta más esa pelea que con Arias Marcelo claro Agustín Vergara es el 3 el 4 Sergio Sosa luego viene Tito Franzolini y Caricani Mancilla esos son los clasificados de la división Supergallo en la cual Rodrigo Ruiz es el campeón sudamericano y está a minutos de lograr un nuevo cinturón el latino FIB Supergallo esta tarde una buena presentación en Londres de Karen Carabajal la burbuja del Almagro Boxing Club perdió por puntos en fallo unánime contra la ya célebre irlandesa Katie Taylor que así retuvo los 4 cinturones principales de la categoría Ligeria digno papel hizo Carabajal domina el combate hubo boxeo más temprano aquí en Santa Fe en una de las peleas Jonathan Vergara el pesado local le ganó por knockout técnico en 2 a Jorge Torres de San Pedro de Jujuy buena surda de Ruiz bailotea ha llegado con mucho aire suficiente en el termo físico es una prueba superada esa para un boxeador que estaba acostumbrado a las peleas explosivas y cortas es que se lo ve que está muy bien preparado físicamente por eso le pedimos más porque creemos que tiene más para exigirse otra pelea profesional domina más temprano esta noche el debutante local Diego Borda le ganó por knockout técnico en 3 a otro debutante de Chacabuco Buenos Aires Jorge Garraza Ayó no sé si tiene más pero C4 Ruiz sí tiene más cambio de golpes donde prevalece el argentino segundo final de la pelea un nuevo cinturón se quedará en Tucumán y así vamos a llegar al final con los ganchos de izquierda de C4 con Hayo plantado en el centro del ring boleando a la derecha como colofón para esta pelea que quedó a deber pero que seguramente dejará un nuevo título internacional una nueva faja a la cintura de C4 Rodrigo Ruiz ha terminado la pelea boxearon Ruiz y Hayo después de 10 asaltos llegamos a la decisión de las tarjetas la decisión la decisión ha sido unánime el señor Andrés Valdezari el señor José Baiceto y el señor Daniel Oroná han puntuado los tres de la misma manera 100 puntos 90 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y es el nuevo campeón latino FIB categoría super gallo de las talitas Tucumán Rodrigo C4 Ruiz la contundencia esta noche estuvo en los números las tres tarjetas idénticas a la de Silvana 100 a 90 y ese cinturón que va a viajar para Tucumán algunos saldos positivos para esta victoria de Rodrigo Fabián Ruiz si claramente no fue superior es superior lo demostró en todos los asaltos sobrado la victoria de Rodrigo Ruiz a sumar a seguir trabajando a buscar seguramente oposiciones que lo expriman más que lo obliguen a trabajar de otra manera más intensa